Con el objetivo de establecer los mecanismos de colaboración y contribuir en la prevención de fraudes en el proceso de reclutamiento de personas con visas de trabajo que afectan el patrimonio de las familias oaxaqueñas, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante y la organización no gubernamental Global Workers' Justice Alliance suscribieron un acuerdo de colaboración con el cual se implementarán acciones como pláticas informativas, debates, promociones de derechos, capacitación, asesorías y difusión en comunidades con altos índices de migración. En este encuentro asistieron representantes de la Coordinación de Incidencia Política en México, quienes mencionaron que la prevención es la mejor herramienta para alertar y evitar que se continúen presentando prácticas fraudulentas en los trámites para visa de trabajo. Mencionaron que esta situación donde se promete falsamente la colaboración de trabajos en el extranjero, aprovechándose de las personas por condiciones de pobreza, marginación y bajo nivel educativo, incluso puede generar formas de explotación humana, como la explotación laboral y la trata de personas, principalmente en las poblaciones con altos índices de migración. A su vez, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos, señaló que lo que va del año esta institución ha atendido un total de nueve casos de fraude en perjuicio de la economía de familias oaxaqueñas. Refirió que en este marco se ha suscrito el acuerdo de colaboración, mediante el cual el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante impulsará acciones de coordinación con instituciones competentes con las que se procure el acceso a la justicia y la atención a las víctimas por fraude de visas, trata de personas y demás delitos que se cometan en contra de las personas en el estado que buscan empleo en el extranjero. Por ello, exhortó a las personas que antes de depositar o pagar dinero o entregar documentos de identidad originales como el acta de nacimiento, curva y credenciales del elector, se aseguren de que estas empresas sean realmente legales.